Yeeeeeey Yeeeeeey Y aquíiii Riusplay, en el nuevo gameplay de GTA V Chicos, estamos aquí en una nueva carrera con Timba y con mondongo ¿Qué tal, gente? Tú lo has dicho aquí, aquí Riusplay ¿Qué haces aquí, pringao? Ya va a tirar el mondongo Ya va a tirar el mondongo ¿Qué es que está tonto? ¿Por qué me pegas a mí? Es que, te he visto el culito del coche muy apetecible He dicho un golpecito No te acerques a 20 metros de mí, ¿eh? voy a ganar el rebufo, el rebufo a este metro de mechicero vamos mira el mundo, me llama el primero el tío y no va a soltar la primera ni de broma le va a pillar el rebufo y le va a adelantar al pingao no tengo rebufo que colorido este mapa eh que guapo que lupin cuidado eh que se te va el coche donde estas como que el lupin el lupin tiene aqui jajaja que gracioso el mondongo no falla una no falla una el tío es el mejor jugador de gta 5 que susto uy y esto sumes no que se me da eso como es yo tambien he dado vueltas he dado como una volteta al bordillo al bordillo al bordillo al bordillo al bordillo madre pero yo he dado 6 vueltas en vez de una ah pringao tienes que hacerlo bien timba es el mejor gracias timba ah que me caigo ah vale ahora si timba gracias ahora si he dado una vuelta no 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 chuchuchuchuchuchuchu me ponéis el sentido contrario porque vamos luego el primero no yo voy segundo si me da yo voy tercero voy primero a la segundo oye y oye que me salgo vamos 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 ahora 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 que me que ha pasado aqui ostras ¿Dónde estás, Thermomix? ¿Dónde estás, Thermomix? En una flor de colores ¿En una flor de colores? Esperanos un poquito, Timba Sí, hombre ¡Mira, Mondongo! ¡La flor, la flor! ¡Ahí estamos! Ahora os veo, os veo delante, os veo delante Os voy a pillar el rebufo ¡Quita, Mondongo, Asqueroso! ¡Bien hecho, Mondongo! ¡Sí, ahora para que pueda ser el primero! ¿Qué vas con él? Voy contra ti Te voy a reventar, chaval ¿Y ahora qué? Me he caído ¡Tener cuidado! ¡No llego! ¿Dónde es esto? Os caéis Hay que pillarlo bien ¡Oh, Dios! ¡Dónde me he ido, chaval! He volado 10.000 metros A ver, Timba, dale ¡No! ¡Mira el pringao ese! ¡Ah, vale, vale! ¡Hay un mordillo! ¡Hasta luego! ¡Pringadísimo! ¡Venga! ¡Ah, me lo he pasado! ¡Me lo he pasado! ¡Me lo he pasado! ¡Sí! ¡Sí! ¡Pero que me deja de dar, pringao! ¡Me está dando la vuelta! ¡Adiós, pringadísimo! ¡Que nosotras, chaval! ¡Vamos! Oye, ¿dónde estáis, chicos? ¡Yo, pues, flotando en el aire! ¡Vamos, primero! Está bien, flotando, entonces! ¡Voy tercero! ¡Por tu culpa! ¡Maldito Rius! ¡Que el que viene detrás es el mundongo! ¡Que me reviento! ¡Voy con hipervelocidad! ¡Uy, qué rebufo más bonito! ¡Me pillo el rebufo! ¡Vamos, Timba, tú puedes! ¡Eso, eso! ¡Es la primera vez que alguien va detrás tuya! ¡Eh, Rius! ¡Ja, ja! ¡Que gracioso, Timba! ¡Ja, ja, ja! ¡Vale, mira! ¡Tú me vieron por ahí detrás! ¡No, pero ahora le he hecho! ¡Tranquilo! ¡Ahora le he hecho, dices! ¡No sabes! ¡Hola, tío! ¡Estamos de espaldas! ¡Mira! ¡Boca abajo! ¡Boca abajo! ¡Pero esperaremos un poco! ¡Que vais muy rápido! ¡Que sí! ¡Yo te espero! ¡Me mareo en estos sitios! ¡Yo te espero en el final, ¿vale? ¡El Matrix! ¡Me caigo! ¡Casi me caigo, tío! ¡Toma Matrix! ¡Para que vuelvas! ¡Quería chocarte y me he adelantado! ¡Matrix! ¡Pero es que Matrix! ¡Esto es una discoteca! ¡Adiós, mondongo fringao! ¡Vale! ¡Pum! ¡Pum! ¡Discoteca, discoteca! ¡Pum! ¡Te tenía que haber caído encima! ¡Discoteca, discoteca! ¡Hasta luego, mondongo, fringao! ¡Adiós! ¡Te has adelantado, Timba! ¡Venga! ¡Ahora Timba! ¡Ahora Timba va detrás tuya, eh! ¡Segunda vuelta! ¡Vamos a ganar esta carrera! ¡Vamos a ganar esta carrera! ¡Ja, ja, ja! ¡Es verdad, Timba! ¡Vas detrás mía, fribón! ¡Te estoy oliendo el trasero y quiero alejarme! ¡Ja, ja! ¡Vale, vamos, 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 vamos! ¡Timba! ¡Tíralo, tíralo! ¡Eh, fringao! ¡Eres incapaz de pillarme! ¡Si vamos lentísimos los dos! ¡Pero que lentísimo! ¡Si voy detrás tuya! ¡Todo el mundo me ponga en los comentarios si creen que Timba me va a agarrar! ¡Hombre! ¡Por supuesto que te voy a ganar! ¡Está claro! ¡Aran, cuando te caigas! ¡No me voy a caer! ¡Porque soy un semidiós de legítimo! ¡Sí, sí, sí! ¡Bueno, sí! ¡Oh, oh, oh! ¡Que me di la vuelta! ¡Mira que tonto! ¡Mira que tonto! ¡Te doy la vuelta de solo! ¡Te vas a enterar! ¡Te vas a enterar, Rius! ¡Aran te caes! ¡Aran te caes seguro! ¡Por fringao! ¡Mira, se ha caído! ¡Que no llego! ¡Que casi no llego, chaval! ¡Casi no llego! ¡Uy, chaval! ¡Has llegado! ¡Ha llegado! ¡Me llegó! ¡Me llegó! ¡Me llegó! ¡Me llegó! ¡Me llegó! ¡No, no! ¡Venga, te me cuidas, bro! ¡Voy primero! Y se lo pasan los dos ¡Hasta luego! ¡Soy primero! ¡Soy tonto! ¡Soy tonto! ¡Ahora tengo que pillarlo! ¡Un poco sí que lo eres, eh! Menos mal que te doy la vuelta ¡He querido! ¡He querido! ¡Cómo pegarme perfectamente a la pared y me he chocado con la esquina! ¡Claro! Yo es que me he puesto el superglu en la rueda ¡Porque se me pegue bien! aaaah aaaah bueno ya he elegido tu que truco vabuz 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 oye ya estáis otra vez lejísimos de mi hombre claro porque somos los mejores conductores vale sube coche que no sube no se puede decir lo mismo de ti que me caigo que se cae o que timba pero no me tires jaja pringao onda eh que me ha adelantado que me ha adelantado el pringao este pero si voy primero que es que pringao iba invisible no me da cuenta venga hasta luego le he liao le he liao es que soy malisimo esta dura poco eh el primero esta dura muy poquito eh modongo modongo pero aqui remufito ya me es el truco este ya me vais a ganar nunca que timba se lo sabe que timba se lo sabe mira que truco nooo me ha salio nooo toma modongo pringao que no se adelanta el maldito rius que asco que rata se me para ahi en medio y sale volando que asco que rata nooo oye gente os gano os gano no 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 rius voy a entrar a la meta tienes mucha suerte que asco jaja que malos son no seras el tio mas suertudo el mas suertudo no el mejor jugador de gta5 venga por una vez que ganas una vez no mira timba te estoy viendo ahora si eres muy malo estoy en la discoteca estoy en la discoteca en la discoteca vamos a llegar ya a la discoteca porque soy el mejor tírale hacks salte de ahi que tu no puedes ir que eres mas y menos de edad estoy bajando estoy bajando de la discoteca hoy la meta veo la meta no bajes no bajes vale chicos espero que la meta venga vale os espero vale esperanos esperanos ahora se acaba de entrar a la discoteca sabes ahora has entrado a la discoteca vaya por dios madre mia y yo tambien disco power hay alguien a punto de salir de la discoteca no 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 hay nadie mata al lago el he ganao ha quedado segundo no me ha ganao ha quedado segundo por nada siiii primero asqueroso ahora si ahora mismo ha 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 ha